12 con 33 minutos, así es, vaya planeando su fin de semana. Actualmente en el centro de Monterrey la temperatura marcando entre 30 y 31 grados centígrados, el viento en 15 kilómetros por hora, la humedad en 55% y la presión en 1018 milibares. El día de hoy esperamos una máxima de 33 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, mínima de 21 grados centígrados, estas condiciones se extienden para nuestro fin de semana, para todos aquellos que están planeando sábado, domingo, inicio de semana, mínimas que oscilan de 21 a 22, máximas alcanzando entre 32 y 33 grados centígrados, pero vienen cambios importantes, esto a partir del día martes y miércoles la nubosidad se incrementa sobre la región, no se descarta la posibilidad de lluvias con temperaturas mínimas que van de 22 a 23, máximas alcanzando entre 33 y 34 grados centígrados. En la imagen del satélite podemos observar un canal de baja presión, se mantiene extendido sobre el norte del territorio nacional, interactúa con la entrada de humedad de ambos litorales, esto deja la posibilidad de precipitación y está haciendo mucha inestabilidad para parte de Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Aguas Calientes y Durango, de menor intensidad sobre Nuevo León, pero no se descarta la posibilidad de precipitación sobre dichos estados, también en el sur de la República Mexicana, vemos la onda tropical, la número 8 de la temporada, que se localiza en la mesa central y en el sur del país, con desplazamiento hacia el oeste, esto origina lluvias muy fuertes para el Estado de México, Puebla y Mitrán, y también la onda tropical, la número 9, se mantiene extendida sobre el occidente, la península de Yucatán, también con trayectoria hacia el oeste, y continúa la posibilidad de inestabilidad y deja la posibilidad de lluvias muy fuertes para Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, vemos el día de hoy la tormenta tropical Douglas, que continúa aportando lluvias y también mucha inestabilidad sobre Baja California Sur, Sonora y también, bueno, el día de hoy se espera que se debilite sobre el transcurso del día, pero seguirá originando la posibilidad de entrada de humedad sobre la República Mexicana. La República Mexicana se encuentra actualmente con viento sostenido de 65 y rachas de 83 kilómetros por hora y su movimiento es hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora. Las temperaturas para la República Mexicana, Macalá en 34, Saltillo 26, Acapulco 33, Veracruz 29 y Dallas con hermoso cielo despejado, marcando máxima de 33 grados centígrados en el resto de la República Mexicana. San Antonio con la posibilidad de precipitación mínima de 21, máxima de 31, Houston 30, Laredo 36, Tampico 29 y Oaxaca marcando 24 grados centígrados con la posibilidad de precipitación, medida mínima de 23, alcanzando 35 como máxima. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 6 con 55 minutos, la apuesta será a las 20 con 4 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 39 minutos. Y nuestra próxima fase lunar será un cuarto creciente, hará cambios de sábado 5 de julio a las 6 con 59 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico, a estar este fin de semana que nos esperan excelentes condiciones. Quédese con nosotros.